Con su permiso, senador presidente, amigas y amigos senadores. Gracias al esfuerzo, tenacidad, talento y patriotismo de todo el Congreso mexicano, hoy concluye una etapa de valiosas, profundas y transformadoras reformas estructurales que consolidan y fortalecen las bases fundacionales de México. Apoyamos las leyes secundarias que hoy llegan a buen puerto, gracias al esfuerzo de todos, porque sustancian y detallan la reforma energética, que es un medio para aumentar el bienestar de México y de los mexicanos. Y para lograr el mayor aumento posible de este bienestar, las leyes que nos ocupan buscan maximizar la renta petrolera, es decir, maximizar el beneficio derivado de nuestros hidrocarburos para maximizar su contribución al bienestar de México. Para maximizar la renta petrolera, estas leyes sientan las bases para maximizar los ingresos de los hidrocarburos y minimizar sus costos de exploración y extracción, así como para fortalecer a Pemex y a las finanzas nacionales, estatales y municipales. Ciudadano Presidente, pido a usted que se inserte mi participación en el diario de los debates. Allá aparecen 35 razones que fundamentan estos temas. Usaré el tiempo restante para hacer algunas reflexiones sobre un tema que se ha tocado reiteradamente y que es la esencia misma de la política, nuestras bases fundacionales. Y para entender estas bases, es necesario recordar que hace 24 siglos se dio un debate sobre el origen y la formación del Estado. Por un lado, Protágoras, el máximo exponente de los sofistas, que habló de un contrato social. Y por el otro Aristóteles, quien sostuvo que el ser humano por naturaleza es un ser político, un son politicón, un ser que vive en sociedad, que vive en la polis. Sostenía que el hombre se asocia para buscar el bien, primero para satisfacer las necesidades más elementales, la sobrevivencia y la preservación de la especie. Por eso la primera sociedad es la familia y luego busca bienes mayores y forma sociedades más complejas hasta llegar a la nación que se organiza para lograr sus fines en el Estado, en la polis, siempre buscando el bien superior, la realización individual y colectiva, el bien superior, 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 al igual que su maestro Platón, sostenía que el fin último del Estado, de la polis, de la política, es el bien, el bien ser y el bienestar. Sabater y otros filósofos sostienen que toda la filosofía occidental no es más que un pie de página de las obras de Platón. México no nació en 1938, ni siquiera en 1917, ni en 1821, ni en 1521, si acaso en 1325, cuando un grupo de mexicas observó el prodigio de un águila que se unía, no que devoraba, que se unía a una serpiente y vieron el cielo, el águila que se unía con la tierra, la serpiente y entendieron el mensaje. Ese era el lugar para realizarse como personas, como nación, como patria, como unidad. La nación, parafraseando a Renan, es el recuerdo de haber hecho muchas cosas juntos y el proyecto de querer seguir haciendo muchas cosas juntos hasta llegar al padre, al pater, a la patria, al origen, donde todo empezó, donde ya todo pasó, como decían los mayas en su portentosa sabiduría. Parafraseando a Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y si cambia mi circunstancia, tengo que cambiar yo o dejo de ser yo. En México las circunstancias han cambiado aceleradamente en las últimas décadas. Y para guiar al cambio, en vez de que el cambio nos orille y nos arrolle, Enrique Peña Nieto, con valentía, visión y patriotismo, promovió siete grandes reformas estructurales para lograr cinco grandes objetivos nacionales para que a los mexicanos les vaya bien. Pero conviene hacer siete precisiones. Primero, ni esta ni las demás reformas son una panacea ni maná del cielo. Lo que no hagamos nosotros mismos, nadie lo hará por nosotros. Los cambios en la ley abren senderos, facilitan, promueven, destraban, pero no sustituyen el esfuerzo de todos. Segundo, estas reformas son medios, no son fines, son semillas, no son frutos. Tercero, las reformas son instrumentos, pero no son los únicos instrumentos del Estado mexicano. Cuarto, estas reformas son estructurales, no son coyunturales, son de mediano y largo plazo, no de corto plazo, fructifican con el tiempo, no nacen por generación espontánea. Quinto, nadie ha prometido la llegada al cielo por decreto. Sexto, concluyo una etapa, pero no llegamos a una estación, pero no al destino. Séptimo, se fincan los cimientos, pero falta el edificio. Este lo construiremos juntos en la unidad de la diversidad. Finalmente, quiero felicitar a todos mis compañeros senadores. En esta legislatura se ha trabajado intensamente, apasionadamente, inteligentemente, pensando siempre en el bien superior de la nación mexicana. Cada quien desde su visión, desde su percepción, desde su convicción. Hemos encarnado la unidad en la pluralidad y eso es presagio de tiempos nuevos. Con esta actitud, con esta mentalidad, estamos seguros de que a México le va a ir bien. Muy bien. Muchas gracias.